No es solo los medios de comunicación, los futbolistas lo han reconocido. Están hablando de lo que es para ellos cargar con la responsabilidad de evitar que Brasil no gane la Copa del Mundo. Bueno, César estaba después del partido, estaba desbordado, hizo la nota en lágrimas. Y los penales lloraban. Igualmente también hay que resaltar... Patearon muy mal los penales, ¿eh? Para la gente que nos ve que no está en Brasil, que las distintas cadenas durante el partido fueron todas muy críticas con Escolari en cuanto a su planteo táctico, su conformación del equipo. Sí, sí, sí. La realidad está recibiendo muchas críticas. ¿El problema es emocional o futbolístico? Yo creo que de las dos cosas. Ya vamos a volver a Brasil, pero me dicen algo de Argentina importante, que quiero conocer la opinión de ustedes, ¿eh? Porque hoy hubo una última práctica de la selección argentina. Yo creo que si hay un entrenador que ha escondido, yo creo que ya a esta altura por Cábala, es Sabela. Sabela nunca confirmó el equipo en la conferencia previa. Siempre dijo que tenía dudas, aunque yo creo que no tiene dudas. Creo que él tiene ya definido. Y hoy mostró en su última Prusefi a todo Brasil, porque fue el último estadio que se terminó de construir. Y un dato de color. Ustedes que están en las adyacencias del estadio. ¿Qué es lo que ven? Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en la Copa América de Venezuela, que era brillante, los estadios, pero muchas de las afueras de los estadios no estaban del todo terminados. ¿Qué es lo que ven ustedes allí? Que yo sé que es algo que para la FIFA es realmente importante, el traslado de los hinchas. Esto, si se quiere, es un dato más de color. Y luego nos volvemos a meter en esto de la Bessio Maxi Rodríguez por la derecha, Cholo. ¡Por qué es lo que va a pasar! ¡Chichas es lo que va a pasar! Dramatismo, si se quiere, en la noche brasileña, porque no se sabe qué es lo que quiere decir Luis Felipe Escolari. Si está diciendo que Neymar no puede seguir jugando el Mundial, si quiere decir, muchachos, paren un poco con la crítica, vamos todos detrás de la selección, porque el objetivo de todo un país es que Brasil sea campeón. Nosotros tenemos uno de esos seis periodistas en el país, en todo Brasil, trabaja en Fox Sports, está reunido en este momento con Escolari, y en el próximo bloque me parece que ya podemos hablar con él. Volveremos con toda la mesa, pero antes les quiero decir, un gol, un potrero. Todos creemos que el mejor fútbol es el que nace en los potreros, por eso hace tres años, Tarjeta Naranja, sponsor oficial, arrancó con el programa Un Gol, Un Potrero. Y por cada gol que hace la selección, arreglan un potrero, ya llevan arreglados más de 170. Tarjeta Naranja, un gol de la selección, un potrero para los chicos. Por cada gol de la selección, Tarjeta Naranja arregla un potrero. Ya llevan más de 70. Y nosotros vamos en... No generamos expectativas, hasta dramatismo, con respecto a un llamado misterioso, por parte de Luis Felipe Escolari. Felipe Pau, llamó en Granja Comarí, allí en Teresópolis, aproximadamente a una hora y media, de la ciudad de Río de Janeiro, pertenece al estado de Río de Janeiro, a un grupo selecto de periodistas. Les dijo, vengan sin cámara, quiero charlar con ustedes. Hay muchas críticas acerca de la actuación del seleccionado brasileño que pasó raspando los octavos de final ante Chile, un remate de pinilla que terminó dando en el travesaño sobre la hora. Si no, hoy Brasil estaba eliminado. Hay muchas críticas, hay muchas especulaciones con respecto a Neymar Junior, si va a poder o no estar en Fortaleza el próximo viernes ante Colombia. Bueno, uno de los seis periodistas seleccionados por Escolari para estar en esa reunión sin cámaras, off the record, es Osvaldo Pascual, compañero nuestro aquí en Fox Sports Brasil. Con él vamos a tomar contacto allí en la Granja Comarí y con Victorino Germón, dos de nuestros más destacados colegas de Fox Sports Brasil. Compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Fox Sports Radio Debate Final. Buenas noches. Hola, Juanjo, buenas noches, buenas noches, compañero. Pese a disculpas, vamos a hablar un portuñol muy así, así con despacio para hablar de las cosas de la selección brasileña. Sí, eran por volta de las cinco de la tarde, Luis Felipe Escolari fue en la zona de imprensa y procuró por Osvaldo Pascual. Él dice, ¿o qué, Pascual? Buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Luis Felipe Escolari quería hablar de la selección, quería hablar de qué los jornalistas están pensando de la selección, cómo nosotros estamos viendo la selección y cómo ellos están mirando la selección como un todo y qué pasó con la selección brasileña en partido con Chile. Hablamos todo lo que teníamos que hablar, todo, todo. Imagina todo lo que queríamos hablar, todo lo que los periodistas hablan en sus programas, en sus cilias, con sus compañeros. Hablamos todo, todo. Que la selección no está jugando bien, que la selección tiene un modo de actuar que no es actualizado, que la selección tiene un problemazo emocional, porque el capitán de la selección brasileña se recusó a bater el penal en el momento más importante del partido, se quedó sentado en la pelota y no quería hacer, patear un penal para la selección de Brasil que no se sentía bien. Pero es el capitán de la selección brasileña. Y Neymar se recusó a bater el primer penal para la selección de Brasil. Neymar prefirió ser el último a patear un penal para la selección brasileña diante de la selección chilenya. Pero todo eso, hablamos nosotros para el técnico de la selección de Brasil, todo, todo, todo lo queríamos hablar para el entrenador. Y el entrenador de la selección brasileña colocó también todo lo que pensaba a respecto de lo que pasa con la selección brasileña, principalmente el aspecto emocional de la selección de Brasil. En ese instante, los jugadores brasileños están completamente impactados en el aspecto emocional. Están arriba de lo que se imaginaba en el aspecto emocional. Muy mal en ese aspecto. Son muy jóvenes también. Sí, y muchos de ellos no están como esperaba el escolar. La selección de Brasil no está jugando lo que pretendía el entrenador de la selección brasileña. Nosotros decimos al escolar ese momento no es bueno para la selección de Brasil, pero tenemos que pensar adelante cómo va a jugar contra la selección de Colombia, que tiene jugadores de calidad técnica en medio campo y que tenemos que hacer un trabajo diferenciado. Sabemos nosotros que Luis Gustavo no va a jugar el partido. Fernandinho puede ser los substitutos trabajando como el primer hombre de marca, con Paulinho entrando como segundo hombre de trabajo en media cancha de Brasil. Ese es un aspecto que hablamos con el entrenador. Pero pienso que será eso que será fecho por el entrenador de la selección. Juanjo, también hay una preocupación con la arbitraje. Los directivos de la Confederación Brasileña de Fútbol y los miembros de la Comisión Técnica entienden que la FIFA no está propensa a tener la selección brasileña como campeón del mundo. Es una visión muy clara de todos ellos, principalmente de los hombres de la Confederación Brasileña de Fútbol y de la Comisión Técnica de Brasil. Imaginan ellos que Brasil puede ser sacado a cualquier momento por conta de una mala arbitraje dentro de la Copa del Mundo. Muy bien, claro. Seguramente como se están equivocando con todos los seleccionados. El arbitraje es malo en el Mundial y en todo caso lo que ellos ven es que también se equivocan con Brasil. Quiere quizá la dirigencia brasileña que se deje de observar que los arbitrajes están queriendo favorecerlos y no está para nada mal. Lo que quería preguntarte, Osvaldo Pascual, es qué es lo que piensa o qué es lo que les pidió Escolari. En todo caso, ¿les pidió que lo acompañen, que dejen de criticar, que entiendan cuál es el momento? ¿Hubo algún pedido en medio de la información que les dio Escolari? ¿Él les pidió algo? ¿Les pidió que dejen de criticar el sistema con el cual está trabajando el seleccionado brasileño? ¿Que dejen de criticarlo y que apoyen, que acompañen? No, 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 no le pidieron a nadie, nadie. Los Escolari querían oír, escuchar lo que nosotros teníamos para hablar para ellos. No pedió nada, nada, rigorosamente nada. Querían escuchar lo que nosotros teníamos a decir. Seis periodistas hablaron todo, todo lo que imaginan, todo lo que la gente piensa de Brasil a respecto de la selección, hablamos nosotros para el entrenador. A ver, Osvaldo, ¿y les confirmó a ustedes Escolari lo que ustedes le dijeron, que Tiago Silva no había querido patear el penal, que se había asustado, y que él, como capitán, le había dicho yo no quiero patear, ¿él confirmó eso? Confirmó, sí, confirmó, sí, que no tenía condiciones emocionales para patear el penal. Muy bien, ¿y cómo lo vieron ustedes a Escolari en medio de todo esto? ¿También desbordado o tranquilo? No, tranquilo. Me pareció muy tranquilo, imaginando que tiene condiciones de revertir la situación para partida contra la selección de Colombia. Imagina él que la selección de Brasil va a jugar mejor lo que jugó el último partido, pero tiene que superar el aspecto emocional. Una psicóloga fue llamada, ¿sí? Sí, mañana viene. Mañana viene, la psicóloga de la selección viene para hablar nuevamente con los jugadores, con los entrenadores, en fin, con todos ellos a respecto de la situación emocional de la selección de Brasil. Este plantel brasileño, Osvaldo, este plantel brasileño no ha tenido contención psicológica durante todo este periodo y la llamaron ahora a la psicóloga o ha venido trabajando. No, no. Se venió bien tempranito. Luego que la selección se presentó aquí a Gran Jacomarí, y tuve un trabajo de las psicólogas de la selección sobre lo que pensaban los jugadores, cómo estaban psicológicamente para el Mundial, en fin, todo eso fue hecho. Pero ahora tiene un aspecto emocional muy grave, porque los jugadores si entran para la cancha, lloran. Si van a oír el hino nacional, lloran. Si termina el partido, lloran. Si van a bater el penal, lloran. ¡Pero amor de Dios! Muy bien. Muy bien. Muy bien, Amado. Y todo esto se lo dijiste a Escolari, ¿y qué te dijo Escolari? Que nosotros estamos ciertos. Que el plan psicológico está acima del normal. como dijimos nosotros en Brasil, que viró un fío, que ultrapasó el límite emocional. Tiene que tener más tranquilidad para jugar el fútbol. No solamente tiene sangre en los ojos, ¿no? Sí, el problema es que en unos días el trabajo psicológico y en unos días no hay nadie. Sí, pero es lo que hace para el momento, ¿no? Claro, en un día no va a solucionar nada la contención psicológica y por eso mi pregunta era ¿hace mucho tiempo que Escolari tiene a un psicólogo dentro de su cuerpo técnico o la llamaron ahora para el Mundial? No, siempre tiene. Siempre. Siempre tiene una psicóloga. Siempre. Regina Brandão es el nombre de ella. En Brasil hay una cultura en que los jugadores no gustan de ese tipo de trabajo. No gustan. Muy bien. Bueno, parece en la Argentina, ¿no? En la Argentina también es bastante cerrado el ambiente. El mundo del fútbol es muy cerrado. Es bastante. Esta profesión era previsible para Brasil. Muy bien. Osvaldo Pascual, Victorino, Germón, ha sido realmente notable lo de ustedes. Felicitaciones además para Osvaldo Pascual por haber sido elegido por Luis Felipe Escolari uno de los seis periodistas para poder charlar un poco y explicarles ciertas cosas. Gracias. A propósito, ¿lo vieron preocupado por lo que viene haciendo Colombia? Sí, sí, tiene muchas preocupaciones principalmente porque el medio campo de Colombia es muy bueno y tiene hombres que salen por las laterales también con mucha velocidad. Tiene una preocupación muy grande Brasil para el partido diante de Colombia. Y una información importante, Neymar hoy se presentó después de unos días de vacaciones con dolor en la rodilla derecha. El Felipe Escolari dice que Neymar puede ficar fuera de una actividad más que para partida ir a jugar. Gran información porque una de las grandes especulaciones era qué iba a pasar con Neymar Jr. Abrazo Victorino y Osvaldo muchas gracias por esta participación aquí en Fox Sports Radio Debate Final. Bueno, dos fenómenos. Muy bien. Me parece poco creíble que Brasil crea que la FIFA o los jueces lo quieren sacar de la Copa del Mundo. La verdad yo creo que esto es un juego es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Uno especula si yo voy a negociar algo con alguien no le voy a mostrar todas las cartas me da la sensación de que por ahí viene. ¿Sabes qué, Juanjo? Para mí Escolari es un maestro es un titiritero. Es un político. Es un político. Políticamente está haciendo lo correcto lo acertado se está anticipando está conteniendo llama a la prensa llama a la prensa protege protege a los compañeros y se dan y se dan situaciones que son muy extrañas. Aquí tenemos un contrapunto porque el juvenil me dice me parece que está perfecto lo que hizo llamó es un hombre que maneja absolutamente todo y Dante Poli Lo va a ser lo más ridículo que esto Lo más ridículo que esto Lo vamos a hablar tras la pausa Este mes una promo que es un golazo ahorrá con Speedy Duo Plus Manu Con Speedy Está bien nos da para debatir para conversar interesante de lo periodístico y de lo informativo me parece casi como un gol pero de parte del técnico que haya citado para tratar de políticamente desarrollar algo me parece Para mí es un poco de las dos cosas lo que dice Juve también Escolari es un gran político pero también muestra el estado para mí de desesperación de Brasil Es decir está tan inseguro de lo futbolístico que está tratando de poner la cara a él porque el plantel no lo da si su capitán se rehusó a patear el penal yo creo que hasta serviría para reflexionar si merece sin jugar No debería ser el capitán Ahora que un jugador venga y te diga ¿qué preferís? ¿que te lo patees? ¿lo derres? porque estaba temblando de la pierna o que digas yo no lo puedo patear Es verdad Vamos a seguir debatiendo el tema pero hay que presentar al conductor del ciclo Sebastián Viñolo que no está acá por eso yo lo estoy reemplazando por este programa pero Sebastián está allí en San Pablo en las afueras del hotel en donde le estás alojando Sebastián ¿cómo estás? Amigo ¿cómo les va? Los saludo un placer un gusto Sí, no es insólito realmente pero bueno no quiero contarles porque no tiene sentido además yo creo que hasta nuestra salida está supeditada la batería un fenómeno la gente aquí que está trabajando con nosotros y Pochito una fiera bueno aquí estamos estamos en San Pablo estamos muy cerca del aeropuerto sabrán ustedes que mañana juega la Argentina el cambio de temperatura entre Río de Janeiro y San Pablo es abismal y más cuando uno está así a las afueras estamos muy cerquita del aeropuerto en mi espalda si ustedes logran ver alguna lucecita bueno esa es justamente las luces del aeropuerto aquí va a jugar la Argentina escuchaba toda esa polémica que se armó que se formó ahí en Brasil con el llamado Scolari pero estamos nosotros pensando en el partido del seleccionado mañana yo hoy estuve charlando un ratito en la radio con nuestros compañeros yo no sé si hay alguna información de último momento seguramente en eso estarán Fede Bueno y Marcelo Benedetto en otra zona de esta inmensa San Pablo que te atormenta con el tránsito sé muy bien de que hoy probó con Maxi Rodríguez pero que hoy la primera me parece idea de Sabela salvo algún cambio jugar con la Bessi por lo menos esto es lo que a mí me quedó a las 9 de la noche cuando terminé de salir al aire en la radio bueno aquí la verdad hay una gran expectativa hay muchísimos argentinos alojados aquí en este hotel llegan con el avión vienen al hotel y mañana sí salir muy temprano para ir a la cancha imagínense ustedes nosotros nos vamos a las 9 de la mañana para un partido que arranca a la 1 y una transmisión que empieza a 12 y media está claro que uno espera el funcionamiento del equipo argentino se da cuenta que en octavos de final no hay partidos fáciles bueno para la Argentina nunca los hubo la verdad en un grupo accesible si se quiere ya no sabés cuál es accesible y cuál es un poco más complicado le pasó a Alemania hoy con Argelia le ha pasado a Francia que después terminó ganándole con tranquilidad a Nigeria pero en determinado momento la pasó también mal estamos en una copa del mundo atípica diferente distinta donde con la camiseta y con los nombres no le ganás a nadie la Argentina tiene realmente jugadores notables y debe encontrar un funcionamiento que alguna vez nos entregó pero la información yo no sé cuál es la de último momento a mí me decían en la radio de que iba a jugar la Besi que había probado con Maxi Rodríguez simplemente para probar yo no sé si me estoy perdiendo algo Juanjo tenemos la misma la misma alineación recién salían Fede Bueno Cholo Sotile Beto Acosta desde el estadio y nos decían lo mismo que había probado con Maxi Rodríguez pero que finalmente ellos presumían y confirmaban aquí que según la información que manejan va a estar jugando Pocho la Besi desde el arranque sí ensaya ensaya variantes ensaya acá fenómeno ensaya variantes y está bien hace pruebas y de manera permanente y me parece que esa es la idea tampoco Sabela tiene por qué descubrir todo lo que va a hacer antes de un partido tan importante contra Suiza de un rival que tiene sus jugadores que andan bien tiene alguna figura también que juega en el Bayern por más que no sea titular es un equipo veloz es un equipo rápido es un equipo que también comete errores creo que es diferente a todos los rivales que se han enfrentado en la Argentina yo creo que tal vez lo podés emparentar un poquitito más con Bosnia es un equipo europeo que tiene otra velocidad y que tiene otros jugadores todo dependerá de cómo esté el equipo argentino esa es la realidad los problemas y las soluciones se las dará el equipo argentino dependerá pura y exclusivamente de un funcionamiento de jugadores que vuelvan a demostrar en equipo lo que alguna vez hicieron en el seleccionado nacional pero entendiendo de que realmente estás en una instancia donde no te podés equivocar donde no podés cometer un paso en falso y yo espero saben que espero de la aparición del Pipa Higuaín realmente yo creo que es el jugador que debe aparecer en esta instancia en el equipo argentino el otro día contra Nigeria se mostró un poquitito más y yo creo que es el jugador más allá de la salida de Agüero el ingreso de la Besi yo creo que es quien debe aparecer si, si, si la coincidencia es absoluta me parece ahora lo hablaremos con nuestros compañeros pero hasta ahora no estamos viendo el mejor mundial de Higuaín es más yo lo vi poco fino con la pelota él es un delantero muy técnico que conoce a perfección el puesto que es un gran goleador pero que con la pelota en los pies yo diría de los centros delanteros más dotados y hasta ahora no está le rebota mucho le rebota la pelota a los pies evidentemente él no ha logrado dar todavía todo lo que le puede dar cuando aparezca si es que el mundial te lo permite porque este tipo de competencia también es así por ahí no apareces y cuando apareces ya es tarde pero si aparece puede darle mucho la verdad que Argentina lo que mostró es algunas cosas de Messi más en el último partido y en los partidos anteriores genialidades y después poco poco de funcionamiento poco de actuaciones individuales el arquero rojo y poco más para destacar yo creo que puntualizar en uno es más fácil es más fácil rescatar los que tuvieron una buena actuación porque si no tendríamos que nombrar a casi todos yo creo que lo más importante en ese sentido sí creo que hay cierta madurez que el equipo lo sabe vos te das cuenta en cómo declara Mascherano el equipo no creo tienen la lectura hacia adentro de que todavía tienen que dar más y si Argentina quiere seguir adelante no has tenido jugadores de partido vos podés destacar a figuras de otras selecciones que han tenido rendimientos parejos a los 90 minutos en Argentina no has tenido jugadores de partido has tenido jugadores que han sido protagonistas en algunos momentos pasaje los chispazos de Messi han sido determinantes pero no has sido no tenés una figura que digas bueno a lo largo de todo el recorrido del partido fue el hombre indicado como para conseguir la victoria o para afianzar el funcionamiento del equipo no ha habido eso en Argentina si no no le está faltando hasta ahora diría yo que aparezca el equipo de la selección cuando aparezca ojalá pueda ser mañana antes lluvia se va no si coincido con lo que lo que marcan lo que marca piñón de todas formas la esperanza de que de este equipo lo vimos jugar bien o sea este equipo lo vimos jugar bien y además no hay tantos seleccionados que digamos nosotros este sí que la verdad le pinta la cara a cualquiera este sí no a mí me gusta Francia me gusta Francia pero no me gusta ahora ya lo vengo marcando desde hace algunos partidos Alemania hoy tambaleó terminó ganando Alemania a ver sufre sufre pero pasa los alemanes si los ve que están a ver si lo ve que están en el piso pisalo de vuelta porque se levantan y se levantan y te ganan me dicen que puedo ir al móvil de la Argentina está Fede Bueno está también el Beto Acosta estamos nosotros en otro lugar de San Pablo